Me encuentro conectado a través de Impacto News con Sofía Guerra. Sofía Guerra es una joven madre que reside en Valledupar y que ha decidido hacer pública su denuncia por maltrato intrafamiliar del que viene siendo víctima desde hace varios años. Sofía, sabemos que no es fácil dar la cara justo para denunciar este tipo de violencia, pero admiramos su valentía de haber dicho no más y denunciar públicamente esta agresión intrafamiliar. En Impacto News tenemos un segmento llamado Cuéntalo. Impacto News te escucha. Exactamente cómo es su historia, Sofía, de maltrato. Cómo inició el nombre de la persona responsable de esta agresión y cómo decidió hacerlo público. Bienvenida. Hola, mi nombre es Sofía. La agresión viene hace más o menos cuatro años, tres. O sea, es algo que yo decía, no, el cambio a una oportunidad. También me volví agresiva, también me volví fuerte, también me volví como él. O sea, si él era grosero, yo quería ser más que él porque yo no quería dejarlo. Quería como que si él manda, yo también. O sea, que él no es más hombre que yo porque es que la realidad de la vida es que yo soy una muchacha, o sea, soy una pelada. Pues sí, tengo mis dos hijas, vivía con él, mi casa mantenía ahí. O sea, jamás hubo un golpe por una falta de respeto que te vi con un hombre, saliste con un hombre, escribiste con un hombre, jamás. O sea, siempre fue el respeto hacia con él, nunca hubo un respeto de él hacia conmigo, siempre se iba, siempre tenía mujeres, siempre era mujeriego, siempre era tarbán, siempre, o sea, él era de las personas tan machistas que me comparaba con su mamá. O sea, yo les voy a decir algo, yo nunca, nunca, jamás en mi vida he sentido envidia por nadie. Soy una muchacha que, con lo poco que tengo, con lo poco vivo. Sí me gusta darme, o sea, mi buena vida, mi mamá y mi apoyo, mi mano derecha, mi fuerte económico es ella. Me da mis celulares. Otra cosa, celular que cogía por rabia me los estrellaba. Mi mamá me paga mi universidad, yo estudio en la UDES. Mi mamá me ayuda con mis hijas, porque mi mamá, o sea, es una mamá que no lo tiene todo, que trabaja día a día para darnos lo que mi hermana y yo necesitamos. Los papás de él también con él. O sea, los papás de él son los que nos mantienen junto con mi mamá. Nosotros no tenemos una solvencia económica de nosotros, dependientes, no. Nosotros dependemos de nuestros papás. Todo inició, yo me acuerdo tanto que fuimos a Santa Marta, fuimos con un amigo, me reservo el nombre. Fuimos con un amigo, él iba con su novia, él le pegaba a su novia, le pegaba, ese tipo le pegaba a su novia brutal. Era una cosa. Y yo me acuerdo que la muchacha se iba en un taxi y le decía, no, no te vayas, ¿por qué discutes? Yo no sé qué. Wilmar y yo jamás habíamos tenido una discusión, jamás. De ese tipo jamás. Viajábamos, viajábamos, pero, ¿sabes? Nos fuimos con ellos. Yo me acuerdo que ese tipo le pegó una cacheta a esa muchacha, la agarró de los pelos, la bajó del taxi, eso la arrastró por todo Santa Marta, por una calle así. Y yo, y Wilmar también, estaba asombrado. Al día siguiente, o sea, yo le dije, Wilmar, nos vamos, nos vámonos ya, yo no sé qué. Y Wilmar no quería irse. No quería irse, no quería irse. Y yo, o sea, Wilmar, ya. Entonces nos fuimos al parque de la noche. Y Wilmar me dijo, tú lo que estás es loca. Me trataba ya así. Y fue la primera cacheta que me dio. No sé por qué discutimos. Después él me pidió disculpas, yo llorando. Yo eso no lo asimilaba, no lo aceptaba. Estaba embarazada de Valeria. O sea, no estaba corroborado que estaba embarazada, pero yo sabía que estaba embarazada. No me había hecho la prueba y todo, pero yo sabía que estaba embarazada de Valeria. Y bueno, y... Me acuerdo que la primera cacheta en el parque de los novios, de los enamorados, ahí en Santa Marta. Y yo fue algo que nunca le perdoné. Y era algo que, si yo discutía con él, toda la vida se lo echaba en cara. O sea, siempre, siempre, siempre se lo echaba en cara. Me acuerdo tanto que cuando me enteré que estaba embarazada de mi hija Valeria, Valeria la mayor, Wilmar le comentó a su mamá. Y su mamá dijo, no, no puede ser, mi hijo. No, 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 yo no sé qué. No sé si ustedes conocen la farmacia de los pobres. Claro. Es una farmacia que era para allá, para el 7 de Augusto. Yo no sé qué. A mí me llevaron porque Wilmar era un niño. No, no, no puede ser, Wilmar. Ay, no, no sé qué. Susana, tú no puedes amarrar de ese punto a mi hijo. Yo no sé qué. La mamá siempre ha sido una apoyadora de su hijo toda la vida. Que por eso eran las discusiones de ella y mía directamente. Yo se lo decía, señora Milady, esto, esto. Tú tienes que saber sobrellevar a Wilmar. Las cosas son por esto, este punto, no, no sé qué. Y me acuerdo que me llevaron allá y me iban a hacer algo, pero como yo estaba tan amarilla, yo comía demasiado hielo, este, yo sufría de anemia. Y no me hicieron algo así porque me podía desangrar, algo así. Cuando se refiere, Sofía, a hacerle algo, ¿era a practicarse un aborto? Sí, a tomarme unas pastillas, algo así, unas pastillas. Yo quiero también resaltar algo. Y es que todo a lo que hemos llegado es porque yo nunca me dejé. Y esto lo permití yo, porque yo nunca le dije a mi familia nada. O sea, a mi familia, yo me podía golpear, tener las piernas verdes. No, me golpeé, me tropecé, pero yo me ponía una falda y todo el tiempo las piernas verdes, moreteadas, todo el tiempo. Y, no, ¿y qué te pasó? No me moreteé, no me golpeé, no me tropecé, no esto, yo no sé qué. O sea, siempre trataba de calmar las cosas para que no pasara lo que está pasando. Claro. Bueno, entonces vino la primera agresión, que fue una bofetada en Santa Marta. Vino un intento de aborto que se frustró. ¿Cuándo surgió la próxima agresión física? ¿Y en qué condiciones? Estaba recién parida de valentía. Pues a Wilmar le gusta mucho un alcohol. Mucho a Wilmar amanecía en la calle. Y Wilmar me decía, negra, ya voy para la casa. Wilmar, ¿pero tú dónde estás? Y estoy aburrida, está sola. Estoy aquí donde tu mamá. Ya voy, ya voy. Y nos llamaban en la madrugada. No, Wilmar está por aquí con el carro. Entonces nos tocaba a la mamá y a mí ir a buscarlo, donde él estuviera, en la casa de cualquier vieja, para ir a recogerlo, porque él estaba tirado, borracho. Y entonces llegaba y peleaba conmigo, llegaba y peleaba con el papá, porque él era más fuerte que todo el mundo. Entonces así fueron transcurriendo, y una tras otra, y todos los días, y dos días en la calle, tres días, y yo ahí sola, acostada. La mamá no tiene que dejar de mí. Yo le ayudaba en su casa. Nunca, ella, o sea, yo nunca estuve acostada todo el tiempo. Mientras que yo estuve en la línea dos meses, mi mamá pagó una muchacha de servicio en la casa de ella para que me atendiera a mí y a mi hija. Después la señora Milady, yo me fui de la casa. Ella la siguió pagando para que se quedara ahí ayudándola a ella. Y hablemos de recientes fotografías que usted publicó en su Instagram, donde está con hematomas en su cuerpo. ¿Esto cómo fue exactamente? ¿En qué lugar? ¿Y hace cuánto, Sophie? Bueno, yo les voy a decir todo. Eso fue, les voy a comentar cómo comenzó la situación tan engorrosa y tan horrible que de verdad que no me lo imaginé. El viernes teníamos un cumpleaños, el cumpleaños de mi hermanita. El sábado ya él estaba amargado, yo no sé qué. El viernes pasó el cumpleaños y el sábado yo me vine para donde un tío porque ya se había formado, ya se había trastornado eso muy difícil. Ya yo sabía que un marido iba a estar agresivo. De hecho, él se fue en la madrugada para mi casa porque yo me llevo una plata que él tenía en el carro y él llegó a la casa gritando y no sé qué. Yo le tiré la plata ya con miedo porque yo sabía que él iba a asociarse. Y ya me daba pena porque yo me acabo de mudar. El sábado él me llama, que dónde estaba, que yo no sé qué, que las llaves. Yo me vine para acá para donde mi tío Carlos. Entonces yo le dije, cuando él llegó, mi abuela le dijo, tengo que hablar con usted. Yo no tengo nada que hablar. Mi abuela se alteró, le dijo varias groserías, pero yo no le dije absolutamente nada y le entregué sus llaves. Porque yo sabía que él venía con su mal genio, con su... Él me escribe. Yo le digo, Wilma, ya, deja tu actitud de animal. Aquí tengo los cactus. Deja tu actitud de animal, ya, estoy aburrida. Si quieres, démonos un tiempo, le dije. Vamos a ver si nos boreamos. Lo que me contesta él es, eso va. Eso va mal parida, pero de que te quiero dar tu trompaera, que la doy. Entonces yo lo llamé en la noche. Dice, Wilma, necesito la llave que me voy a ir para mi casa con mis hijas. Hoy no vas a entrar allá a mal parida. Hoy me quedo yo vacío. Todo eso se lo estoy contando literal. Tengo los cactus. A mí no me... Yo lo llamé y me digo, a mí no me hables así. Porque te tengo a esto de partirte la cara. Fue lo que me contestó en el chat. Entonces, bueno, yo aún así, llevé a mi abuela en el taxi. Mi mamá me mandó una foto que ya Wilma estaba en la casa porque Wilma le mandó un video a mi mamá. Yo dejo a mi abuela en la casa. En el mismo taxi me voy a la casa. Cuando llego a la casa, él me hace así. Y yo callada. Yo le dije a Valeria, que la mayor... Que si él la rejeñaba o algo, que se quedara callada. Porque Valeria también es como altiva con él. Entonces, Valeria, me haces el favor. Si tu papá... Ahí, Valeria, me haces el favor. Si tu papá te dice algo, te quedas callada. Te agradezco. Por favor, hija, evita. Vamos a evitar todo. Porque él estaba tomando. Yo me quedo ahí sentada en la terraza. Valeria, mami, vamos a subir. Me dice la dormía. Cerré los ojos. Ya yo sabía que él venía. Iba. No. Yo no voy a subir. Yo no voy a subir. Yo no voy a subir. Ya él me había dicho. Y cuando Cate estaba sumada, él me decía que ya va. O sea, que me la iba a apagar. Y yo no voy a subir. No voy a entrar. Pero nunca pensé que Wilma me iba a apagar el foco y me iba a cerrar la puerta. Wilma me apagó el foco de la terraza. Me cerró la puerta y me metió el equipo porque yo estaba ahí sentada escuchando música. Yo estaba sentada porque yo no iba a entrar a la casa. Yo no me iba a quedar con él durmiendo. Entonces, cuando yo veo que él baja, por última vez, me coge de la mecedora y me estira en el piso. Ahí caigo yo y me pego duro en la cabeza con la mecedora de atrás. Y yo me paro así, le meto un empujón. Tú a mí no me quieres, ¿por qué empujas? Le dije yo, porque como había vecinos, yo me recugiaba, creía que los vecinos iban a salir. A mí tú no me empujes. Como ya yo venía con mis cosas, yo le dije la última vez que me pegó con un palo de la meche en la pierna, le dije, va a ser la última vez que tú me pegues porque la próxima vez te meto un cuchillo, le dije. Pero él sabía que yo no era capaz de eso. O sea, nunca en mi mente se me pasó con un cuchillo y no, nunca. Siempre estuvo como que te vas a ver como amenazándolo para que sí se amedrantaba. Pero nunca, o sea, Bulma siempre estuvo altivo. Le dije, vas a ver, me las vas a pagar, me las vas a pagar porque más nunca te van a dar ganas de tocar a una mujer. Cuando de repente, Valeria y yo subimos las escaleras, él se quedó abajo. Yo subí y me meto al cuarto. Yo le dije, a mí tú no me vas a pegar más. Estábamos tomados. Yo le dije, tú a mí no me vas, se te va a olvidar más nunca de que me vas a tocar. Pégale a tu mamá, porque tu mamá viene de un hombre, le dije. Tu mamá tiene dos hijos, le dije. Eso tiene que a ti dolerte en la vida porque usted viene de una mujer, le dije. A mí tú no me pedí. Y cogió la correa. Cogió la correa. Cuando coge la correa, Valeria, decía yo, para que se calmara. Yo creía que cuando él veía a mi hija mayor, ya él se iba a calmar porque no, no se calmó, se volvió peor. Me pegó horrible, como usted no se imagina. Tengo un resentimiento en mi vida y en mi alma con ese hombre. Y aún así me escribe en estos momentos a decirle a mi familia que se las voy a pagar, que él me tiene que ver otra vez arrastrada porque era una de las mujeres que cuando él se iba le rogaba que no me dejara sola, le rogaba que no se fuera. Yo, yo. Le siguió pegando con la correa. Me siguió pegando, me pegó hasta con la esquilla de la correa. Delante de la niña. Delante de mi hija. Yo tenía a Valentina cargada, la más chiquita. Yo le decía, no me pegues más y me arrodillé. Me arrodillé porque si él tiene algo de conciencia, él se acuerda. Yo me arrodillé. Después, como pude, me metí en el baño porque la cuestión de él era enmigajarme el celular. Me metí en el baño a llamar a mi tío Carlos y mi tío Carlos nadie me contestaba. El gordo tampoco. Llamé la policía que fue en el instante y él cogió y enmigajó la puerta del baño, le metió una patada y se me metió allá. ¿Sabe qué hizo? Cogió unos zapatos, cogió corriendo y se salió. Y yo como pude, me decía, ayuda, ayuda, ayuda. Y había llegado, no, no, no había llegado la policía, estaba la policía. Entonces, por venir, y yo le metí una patada al carro para que los vecinos no salía nadie. Y entonces, cogió y me dejó con llave. Las rejas le echó llave. Y yo quedé encerrada con mis dos hijas. Entonces, los policías, que también tengo los contactos de los policías, los llamaron para que me trajera las llaves. Y lo que él le contestó fue, usted no sabe quién soy yo, usted no sabe quién es mi papá. Entonces, la policía buscada le dijo, vea, hágame el pueblo y respete a aquellos menores y voy a hacer que lo hunda para que respete a su esquina. Le voy a hacer, Sophie, dos preguntas al cierre. Dos preguntas que la gente hace en las redes sociales. Quizás preguntas impertinentes, quizás preguntas que revictimizan a la mujer. Pero una de ellas es, ¿por qué esperó tanto tiempo para denunciarlo? ¿Por qué soportó tanta agresión, Sophie? Le voy a decir algo. Yo salí de mi casa a los 15 años con una sola mentalidad. Y como él también me la metió a mí. Yo quería que Uymar fuera mi primer y único hombre, el papá de mis hijas. Yo estaba encerrada a eso, a eso, a eso. Y yo decía, Dios mío, ayúdame a cambiarlo. Siempre pedí ayuda, siempre hablaba con mis amistades. Mis amistades lo que me aconsejaban era, déjalo. Yo decía, Dios mío, voy a dejar al papá de mis dos hijas. Uno siempre tiene alto y bajo. Pero esto fue un bajo que no se lo voy a perdonar nunca. En el caso de ella que no te va a dar. O sea, me pegó con una correa como si yo fuera la hija de él. Claro. Y última pregunta, Sofía, ¿volvería con él? No. No vuelvo con Will. Yo sí lo buscaba y trataba de mejorar las cosas, pero esta vez estoy decidida. Y creo que por eso es que él publica en su perfil que él fue el que me dejó y eso. pero no voy a volver con Will. Y la familia se burla de Will. Sí, ellos se burlan, ellos me dicen de que para mañana han pasado y voy a montar fotos con Will. Pero nunca lo había dicho. Esto es lo que estoy haciendo, nunca lo hice. Y quiero que se lleve hasta las últimas consecuencias porque estuvo dos días y estoy en obligación de respetar también la integridad de ellas. Así es. Sofía, nos encantó escucharla. Cuente con nuestro apoyo y con esta denuncia social que ojalá sirva para presionar a que las autoridades hagan justicia con este caso de maltrato. Fortaleza, valentía y ni un paso atrás. Sofía. Muchas gracias.